La bonanza de aquella paloma Con un ramo de olivo Su pico parecía feliz y gozoso Nos traía bellas noticias para todos Venía alegre anunciando la paz Vuela paloma, sigue llevando alegría El mundo la necesita y te lo pedía La gente abajo bendice tu aparición Con el ramito de olivas para el corazón Las canciones de paz van sonando Anhelan alegrada a las gentes Las guerras las desintescieron Pero con la paz que traes renacieron Un ruiseñor te acompaña Un águila te protege Una gaviota te guía hasta el mar Un papagayo va gritando paz Un apagayo va gritando paz Un apagayo va gritando paz